Dios de Dios santudiste Dios de Dios santudiste que merece para los vivos vivas santo fe Dios de Dios temido al dimumente que merece para los vivos vivas santo fe Adiós de Dios, santo de Israel Tú de Dios, santo de Israel Que merece para nos vi bombidas a tu fe Adiós de Dios de mi papi movedente Tú de Dios de mi mi papi movedente Que merece para nos vi bombidas a tu fe Merece para nos vi bombidas a tu fe Sí, sí, sí Sepanos, dibumbida, curupe Nos lima un pulminada, cuta, guite Que tenes, sepanos, dibumbida, sol Cada tiro que mundo tofece, no tabini, pitata Que tenes, sepanos, dibumbida, sol A usted, me gómez, mi turno, que postre, babu, pipa, pe Quien merece, vamos, bimbidla, sol Está un deseo, no pe, caminoso Dignos, bidah Quien merece, vamos, bimbidla, sol Por la mantения, y su deseo, no Ta pasajero Quien merece, vamos, bimbidla, sol Por la mantición, elңy, se'yтер Artur apa semper Quien merece, vamos, bimbidla, sol No bu케 pa ­грutral, ťn enkripi Pero agrada, se'yor Quien merece, vamos, bimbidla, sol Para demostrar amor Y también voy a comprar Dios de Dios a tu vista Dios de Dios a tu vista Que merece para los vivos vidas a tu fe Que merece para los vivos vidas a tu fe Dios de Dios te miva el de mundo entero Que merece para los vivos vidas a tu fe Que merece para los vivos vidas a tu fe Ay Dios de Dios a tu vista Dios de Dios a tu vista Que merece para los vivos vidas a tu fe Que merece para los vivos vidas a tu fe Ay, Dios de Dios temida el bimundo ente Dios de Dios temida el bimundo ente Y merece para nos vivos vida pura Merece para nos vivos vida pura Merece para nos vivos vida pura Música Nos diman un dominado acudadite Merece para nos vivos vida só Merece para nos vivos vida pura Merece para nos vivos vida pura A ti señor, ayuda a paz en paz Busca pa' agradar y huende, pero agrada señor Pa' demostrar amor, y también va a cobrar Música Dios de Dios, santo de Israel Dios de Dios, santo de Israel Que me enezépanos, vivo un vida, santo fe Que me enezépanos, vivo un vida, santo fe Música